Ya se realizó el proceso de la extracción de los bloques de hielo. Esto va dirigido hacia el Cerro Castor, donde el día de mañana van a participar con toda la actividad de la fiesta de la nieve. Así es, estamos en este momento ya finalizando el operativo de extracción de bloques, en la cual hicimos en total 40 bloques extraímos de un tamaño de 80 por 40 por 17 centímetros. Así que en este momento ya estamos con personal de obras públicas, defensa civil y el mismo de la dirección para poder trasladar hacia el Cerro Castor. Afortunadamente han bajado las temperaturas, esto ayudó a que suba o aumente el espesor del hielo y finalmente se pudieron realizar este trabajo, este operativo, que siempre, todos los años, dirigido con la gente de obras públicas, la gente de defensa civil realizando la parte preventiva, turismo, uno monitoreando, controlando. Así es, este año tuvimos la verdad que una jornada bastante linda, tuvimos una incertidumbre donde hicimos en tres semanas mediciones para saber si realmente podríamos estar cumpliendo con el bloque y entendiendo las condiciones climáticas. Así que estamos muy contentos de poder participar en la fiesta nacional de la nieve con las propuestas de los bloques en hielo, que este año la temática va a ser campeón del mundo específicamente con lo que es la Copa de Qatar. Y así también habrá distinciones de lo que es el jugador Messi, para que toda la familia pueda ir a ese lugar y poder sacarse la foto épica. Por otro lado, vamos a estar acompañándonos con el stand de información turística y además con diferentes sorteos que están pensados también para el público, como así también degustaciones de chocolatería, alfajores artesanales producidas en nuestra ciudad. ¿Son todos productores de Tolwin? Todos productores de Tolwin, sí, en emprendimientos del primero de Spanaria La Unión, que ya nos ha acompañado en diferentes versiones, con una propuesta muy interesante de la elaboración artesanal del chocolate. Se suma este año, sí, lo que es degustaciones de alfajores del Fagnano, que tiene una propuesta muy buena y la idea es que puedan también probar los sabores de los tolwinenses. Respecto a la escultura, la temática es la Copa del Mundo. La Copa del Mundo, sí, la verdad que estamos muy contentos y entendemos que es un acontecimiento que une a todos los argentinos y lo queremos dar a conocer a través de la exposición del arte efímero, que va a estar la Asociación CAVAC haciendo las esculturas a partir del día de hoy viernes hasta el domingo. Así que los invitamos a que puedan recorrer nuestro stand de destino turístico y que se sumen a todas las propuestas que traemos desde Tolwin y el Corazón. Gracias. 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 Gracias.